Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El día de hoy voy a hacer un entrenamiento para el dorso, la esquina y el bichipiti. Como puedes guardar por datos, estas bandas elásticas que son útiles en este periodo, que no se riechen a andar en palestras, con estos atresis, al menos nos mantenemos en forma, podemos elaborar tuti, el cuerpo, gamba, glúteo, bichipiti, esquina, pero el día de hoy voy a hacer esquina, esquina y bichipiti. ¿Cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es estimular la esquina por diferentes ángulos. Voy a hacer cuatro ejercicios para la esquina, para el dorso y tres ejercicios para el bichipiti. Voy a hacer un circuito, tú a casa lo puedes hacer en normal, cuando hay tu entrenamiento, prende el ejercicio que sea conveniente, el que te piache y lo puedes hacer. Vamos a hacer así. 30 segundos de labor o de entrenamiento con 15 segundos de recupero. Con los 15 segundos de recupero, tú prendes un gocho diario y continúa el próximo ejercicio. Inicio con los cuatro primos de dorso y finisco con los tres últimos para el bichipiti. Aspeto que estos ejercicios sean útiles para ti. Y si tú ancora no te estás inscrito a este canal, inscríbete a eso, láchame un comento, dame un like, te piache, no te piache, yo lo acepto, yo lo acepto porque estoy mejorando, estoy mejorando. Ok, vamos a iniciar, vamos a hacer un poquito de movimiento, movimiento en los brazos, ta ta ta, porque vamos a elaborar la parte superior. Como podete guardar, ogni color ha una resistencia. Yo voy a iniciar con una resistencia, digamos, media, media basa, media basa y después salgo. La primera serie la hago con, digamos, con el color más, con el más mole y después voy aumentando, voy aumentando la resistencia con la banda elástica. Ok, 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 me muevo un poquito, los brazos, ta ta ta, vamos a hacer este circuito. ¿Cuánto dura? Dura 18 minuti, 18 minuti. Donde tu, tu, tu esquina, tu esquina va a diventare larga, 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 larga o va a tonificarla, mantenerla, mantenerla. La mía es un poquito estreta porque, no, no, es un poquito larguina porque primero jugado para la bolo, pero a eso simplemente hago un poco de tonificaciones. Perfecto. Prima iniciare, no dimenticare fare un poquito de hidratarte. Ah, que bueno, bueno, tanto, hayamos quinnis y segundos para prender hidrataciones. Ok, con estas bandas elásticas voy a, las voy a utilizar el cuasitute, tute, tute la voy a utilizar. La voy a meter el cua, porque no voy a hacer el casino cuando inicie el circuito. Ah, que cual prendo, que cual prendo, no, 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 no. Ok, arancione. Voy a iniciar con la, con la turquesa, 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 turquesa. Después paso la nera, la fiu resistente, la arancione. Que la no fa piangere, aunque cuesta, también es resistente. Ok, voy a meter mi timer, para iniciar estos ejercicios, para tonificar la schiena y el bicipito. Ok, ok, preparate, preparate, vamos a buscar el timer, aquí nuestro programa. Ok, aproximadamente, esto dura así como he dicho antes, 18 minutos, 30 segundos de trabajo, con 15 segundos de recupero. Pero vamos a estimular el dorso con el bicipiti. Prepárate, 3, 2, 1, vía. Un segundino, un segundino, le subo più volumen a la casetta. Ok, perfecto, ahí me sentite, me sentite molto meglio, no. 3, 2, 1, vía. Nuestro primo ejercicio de la esquina, guardate, guardate la esquina. Piego ginocchio, esquina dirita, abro, abro gomito. Abro gomito, abro gomito, lentamente, lentamente. Abro gomito, guardate la fronte, guardate la fronte, lentamente. Abro gomito, tiro, 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 tiro. Pesto, pesto avanti, pesto avanti. Esquina siempre dirita. Tiro, 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 tiro. Ok, perfecto, nuestro otro próximo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a tirar, a tirar, a tirar. Vamos a tirar, a tirar, a tirar. Tirar dentro, 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 dentro. Se va a sentir, se va a sentir el esfuerzo. Ok, meto una gamba así y tiro, guardate. Tiro, lentamente. Abro gomito, abro gomito. La resistencia, tu puedes modificar la resistencia. Se, 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 se. Se siente, no? Tiro, aunque se elabora la espalda. La espalda. Si. Va. Si. Perfecto, perfecto, perfecto. Nuestro próximo, nuestro próximo es muy simile, muy simile. Vamos a avanzar, vamos a avanzar el peso. Tra, vamos a avanzar el peso. Guardate, guardate, guardate. Si. Usa, usa, usa. Si. Vamos, fuerza. Usa el gomito. Ahí me excusan si doy tanto en la esquina. Ok. Perfecto, perfecto. 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 Adesso, vamos a hacer el rematore. El rematore con esta turquesa. Piano, piano. Vamos aumentando el peso. Piano, piano. Vamos aumentando el peso. Va. Tiene la direita. Y se va. Ah. 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 Puso el gomito indietro. Va, cuesta posiciones. Si. Ok. Si. 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 Ok. Adesso, vamos a meterle uno. Vamos a meterle uno de bicipiti. Bicipiti, bicipiti. Vamos a hacer esto. Tra. Tra. Inicio con la turquesa. Piano, piano. Aumento la resistencia. En la próxima. Váralo qua. Piego el ginocchio. Schiena direita y va. Uno. Váralo. Como un concentrato. Váralo qua. Si. Ah. Tiro, tiro, tiro. Ecco eh. Tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Eccolo eh. Si. Tiro, tiro. Ah. Ah. Forza. Forza. Ah. Si. 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 Ok. Adesso, vamos a hacer otros ejercicios para el bicipiti. Vamos a cambiar la modifica. Voy a dar un paso avante y vamos a hacer el cuecin. Vamos a tirarle la resistencia desde dietro. Desde dietro. Desde dietro. Desde dietro. Guardate. Piego qua. Va. Ah. 60. Ah. Tiro. Ah. Ja, ja, ja. Veste, veste la verde turquesa. Veste como verá. Dopo la próxima que le metto más resistencia. Va. Ah. 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 Si. Ah. Vamos. Ah. Ah. Ok. Ok. Adesso. Vamos a hacerla individual. Vamos a hacerla como si estuviesse un martelando. Sempre el bicipiti con uno solo. Tra. Tra. Più concentrato. Più concentrato. Se sentirá de più la fatiga. Ok. Va. Uno. Va. Due. Tres. Ah. Cuatro. Cinque. Ah. Seis. Ah. Siete. Ah. Otro. Ah. Dove. Piega el ginoquio. Ok. Uh. 60. 60. 60. 60. 60. Ok. Adesso. Cambio. Cambio de brazo. Y dopo torno nuevamente con la esquina. Con el dorso. Piego el ginoquio. Si la prendo più. Siento più resistencia. Gota como la hora. Ah. Si. Ah. 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 Madre de dios. Ah. No posigo con la ñera. Ah. 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 Lento, 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 lento. Ah. 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 Ok. Las echamos cosillas en orden. Que vamos a fare. Vamos a fare el rematore. Eh. Con la banda. Con esta banda elástica. Desde el albero. Nuestro amigo el giordo de hoy. El albero. Ok. Vándalo acá. Vándalo acá. Quina directa. Tiro. Abro el gomito. Abro el gomito. Ok. Ahora abro el palo. Ok. Uh. Ah. Ah. Tira. 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 La próxima será più dura. Porque le voy a meter più. Più colores. Ah. Otros colores. Ok. Si, 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 si. Tira. Ok. Tira. Ayayay. Ayayay. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah. Desde su. Cuesta. Cuesta dura. Cuesta dura. te doy otra angulación vamos a colocar aquí un pie de avante forza, 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 si la pasa madre de dios, no podemos hacer esto vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar ya se siente un poco el aboro del dorso yo consigo después del dorso meterle un ejercicio de perleandome esquina irritativa forza, forza, forza pues este no cambio porque esta dura ok, 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 esta dura, esta dura, esta dura vamos a poner el rematore, el rematore con la negra con la negra, con la negra, que se sentirá que rematore, va de locas abro, abro el gomito parlo de frente puedo abrir el gomito, aunque queúdelo así trabaja más internamente las dos formas van bien así cambiamos el ángulo del trabajo tiras, tiras, tiras tiras, tiras, tiras se sentirá la resistencia se sentirá, va tira, vamos ok tira, va tira tira ok tira, 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 tira si si se la falla vamos vamos, vamos vamos a la piu si, 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 si ay, ay, ay no te regala niente no es uno, no es uno madre de dios ya nos deseta el bichipiti guarda como se deseta el bichipiti nos deseta el bichipiti vamos a cambiar angulaciones de dietro, avante tra tra, tra, tra tra, tra tra vamos a fallar con la negra con la negra con la negra ok va ya ya cambio la angulación respira profundo usa la fuerza en que el abdomen vamos, vamos andiamo, andiamo sei un guerriero no sei una gallina sei un gallo sei un cavallo no mola mai ok vamos con el bichipiti questo se sentirà questo se sentirà se sentirà guardalo qua como lavora tra ah ah continua si si, 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 si si, si vai fino in fondo vai fino in fondo vai fino in fondo Pablo tira vai fino in fondo vai fino in fondo vai fino in fondo ah vai fino in fondo si, si, si ah uff vamo, vamo ah uff un altro madre de dios quello non voleva finire quello non voleva finire quello non voleva finire dopo andiamo con la arancione con arancione no con la gialla l'arancione è molto forte ok si va uno usa la forza l'addome ah tu non vola mai ah 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 tu non compiti con me tu compiti con tu stess ah 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 pueden parar el prelievo pueden parar el prelievo ah se ve la venica se ve se ve ok perfecto perfecto vamos con arancione vamos a allá el último el último de esquina nuestro último nuestro último round porque estamos faciendo 3 rounds 3 rounds tu a casa falle 4 aunque 5 ok perfecto 4 rounds tiro 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 abro gomito el movimiento será più corto porque più 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 resistente va tira tira piego el ginocchio ah vamos vamos ah petto tira tu petto avanti si 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 ah si si ah 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 cueste cueste también lo pueden infrar con 4 simplemente que no gusto tempo de farlo pero cueste 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 ejercicio lo pueden infrar también con la banda elástica atacando la 4 vamos a vamos a vamos a vamos a tira tira ah ah tira tira abro gomito ah ah si si ah 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 ok perfecto a eso vamos a bajar con este movimiento tipo puley pero la esquina, pero el torso si son un altres ejercicios yo solo he llevado estos cuatro más adelante y llevo otros más diferentes más diferentes les recuerdo, tengo una playlist un entrenamiento de gamba, glúteo brazo madre de dios remator, remator vamos a hacer remator con el con el yalo remator con el yalo se sentirá la fatiga será el movimiento piú lento, piú lento, piú lento abro voy a abrir, abro 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 con estos ejercicios, bicipiti, bicipiti, va, el movimiento es más lento, porque hay más resistencia, sí, 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 vamos, vamos Córdoba, andiamo, andiamo, sí, 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 ah, no se mola mai, no se mola mai, no se mola mai, este bicipiti guarda, pueden eschiacciar un cocomero, este será más duro, pero no hay problema, vamos, 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 usa la fuerza del abdomen también, la respiración, si sale oxígeno, hay fuerza, concentrado con una sola, concentrado con una sola, concentrado, dale, se la fai, ce la habíamos fatta, ce la habíamos fatta, ce la habíamos fatta, ce la habíamos fatta, tu riesges, va, se va, te sent либо, ¿só que se siente?, resiste, resiste, con esa positiva, ce la habíamos fatta soy un vincitore, soy un ganador, ganador vamos vamos andiamo, último 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 después de esto voy a hacer abdominales, abdomen, 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 abdomen abdomen, back, ok ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hemos hecho cuatro ejercicios donde habíamos entrenado el músculo por diferentes ángulos Y mira, no puedo cerrar el brazo, cerrar el brazo Gracias a todas las personas que guardan este canal y que se alena Me podéis dejar un comentario Pablo, no me gusta el ejercicio, si hace el ejercicio es más lento No lo quiero hacer en el circuito Va bien, podemos modificarlo Les recuerdo, en el canal hay una playlist Puedes mirar principiantes, moderados, intensos Gumbas, bicipites, cardio, entrenamiento con el fútbol Todo para todos Por eso te invito a seguirme en el canal Y también a compartir los videos Gracias a todas las personas De cuore Pablo No te olvides de hacer el ejercicio Vaya Oiga, oiga, que después he muerto Vamos a hidratar